no 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 buenas tardes cómo están estamos en una campaña de sensibilización el río guatapurí que cuidarlo el río guatapurí nos da vida nos da agua nos da recreación también y estamos viendo que las personas no toman conciencia de la responsabilidad de cuidarlo entonces por favor comprometanse ante baidupar ante el río guatapurí de no arrojar basura antes por el contrario apoyarnos a nosotros a sacar la basura que tiran las personas lo invita la invitación es esa a cuidar el río guatapurí ya no arrojar ningún tipo de basuras a su lecho dígame esto pasa el carro la basura tres veces por semana dígame ante las cámaras que a que por su sector no pasa el carro de la basura que sector vive usted en pesca y no pasa el carro la basura lo puede decir ante las cámaras ante todo a baidupar para que el alcalde tome nota de que hay una deficiente recogida de basuras por parte de aseo del norte bueno aquí un ciudadano se queja de que por su sector no pasa el carro la basura y vienen hasta este sector mirad mirad no solamente es una escombrera también es un basurero a cielo abierto en la margen derecha del río guatapurí basuras de todo tipo bueno que tenga una feliz tarde y por favor no cuidemos el río entre todos